Bueno, esta es una canción que conocéis absolutamente todos, pero no todos habéis ido al Teatro Nuevo Apolo a ver cantando bajo la lluvia. ¿Por qué hay que ir? Bueno, porque primero es un musical redondo, es un musical clásico, donde todas las canciones de un momento dado en otro de nuestra vida las hemos oído. La hemos visto la película, pero olvidaros de la película. Yo os pido que os olvidéis de la película para entrar en lo que propone este cantando bajo la lluvia, que siendo un musical clásico es un musical más divertido que la película. Yo me reí más, me lo pasé mejor, me hubiera encantado saber bailar para subir con ellos a bailar en muchas de las escenas y sobre todo es un musical muy vitalista, muy emocional. Uno sale del teatro con una sonrisa y sobre todo con ganas de vivir y en los tiempos que corren, que algo o alguien, y en este caso este espectáculo, te den eso, chico, ¿dónde hay que apuntarse? Pues en el Nuevo Apolo. Ahí lo tenéis cantando bajo la lluvia. Yo tenía mi apuesta directa para que viniera. Tiene un elenco maravilloso, o sea que de verdad no hay nadie que esté mal en esta función porque es como un relojito, tiene que ir todo perfecto y si uno está mal los demás se notaría demasiado. No, no, todos están perfectos. Pero yo me quedé realmente fascinado con la interpretación de dos de los actores que están en este elenco que son Ricky Mata que interpreta al amigo del protagonista y que es tan protagonista como el propio protagonista y Mireia Portas que yo aluciné con esta mujer. O sea, dije, no es ya lo que hace, como actúa, sino como todas las funciones tiene que hacer un registro de voz que no le corresponde. Y eso es súper complicado, más difícil que estar cantando todo el día bailando porque hay que trabajar, pues eso como se trabaja, como trabaja esta mujer creo yo desde las tripas, si no es imposible hacer este personaje como lo hace. Así que bienvenidos a los dos, es un placer, como no os podéis imaginar, me hace mucha ilusión que estéis y a disfrutar con cantando, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias por todas tus palabras porque realmente pues es un placer escucharte, hablar así de nuestro trabajo porque incluso en esta temporada, ¿no? Que en Madrid está todo tan lleno de grandes musicales y de grandes espectáculos, nos ayuda muchísimo, ¿no? Que alguien como tú pues hable también de nosotros, que es un poco lo que nos comenta mucha, bueno, el público que se espera para hablar con nosotros o para felicitarnos, nos hablan un poco así, ¿no? Nos dicen como que es un espectáculo muy redondo, que vino incluso una compañera tuya también de, que era Radio Nacional me parece, que nos dijo que se había apuntado a bailar claqué, ¿no? Sí, sí, sí. A mí ya no me pilla ni edad, pero vamos, me encantaría. Pero imagínate, ¿no? Qué maravilla. Y sobre todo es eso, ¿no? La sensación de que la gente, también Ángel siempre habla de esto, ¿no? Que provocamos felicidad porque la gente tiene, es una explosión de optimismo, de la gente se ríe mucho, se emociona viendo los números de baile, ese momento de la lluvia que es como muy espectacular, que la gente espera y realmente lo ofrecemos. Y eso a mí me hace muy feliz porque ya trabajar en el teatro para mí es un placer y es un orgullo, pero si encima cuando provocas, ¿no? Eso al espectador, pues premio gordo. Mira, yo vi un montaje en Londres de Cantando, me hacía mucha ilusión verlo en teatro y la verdad que me gustó, porque me gustó, pero no es tan redondo como el caso Yacet y Manu. No, no es tan redondo, ni es tan divertido, ni era tan divertido. Y luego el número que no vamos a desvelar de Signe de Inderren, como Cantando bajo la lluvia, como sonaba al principio, es tan perfecto, tan bien hecho y tan sorprendente, que eso no ocurría en Londres, que además el pobre que no entrevistó a ese resbalo y se cayó con el agua, si luego los incorporáis, porque todo lo lleváis y lo incorporáis a la propia función, que incluso quedó deslucido, uno de los números estrellas del musical. Enrique, tú te encuentras con números muy conocidos, con un personaje demasiado hecho en su momento, que la gente que ha visto la peli la tiene en su memoria, pero que tú le das un aire mucho más humano, no es el simple apoyo del prota, sino que el personaje describe un arco que no sé de dónde te lo ha sacado, porque le hace mucho más cercano al personaje y hace que no quiere que desaparezca de escena en ningún momento. Realmente el trabajo mío con Cosmo fue porque es un personaje con muchos matices que engloban un gran personaje. Hay otros personajes que son más grosos, que son una idea más superficial y tal y Ángel me dijo, tenemos un trabajo porque el tuyo es uno de los personajes más difíciles, aunque a primera vista no lo parece, porque te puedes quedar en una superficie, es el amigo gracioso y es el tal, pero no. No, es el que hace que pasen las cosas, es el que le empuja a su amigo a todo lo que hace, es el que idea lo del playback en el cine sonoro, es el que le empuja a su amigo a que le diga algo a la chica con la que se enamora, es el que le empuja en el haz reír a que no pasa nada, que lo que tenemos que hacer es hacerle reír y es el genio en la sombra. Entonces, claro, la responsabilidad te la imaginas. Imagino que mudo. Pero la balanza se equilibra mucho trabajando con Ángel porque por un lado está la responsabilidad de afrontar un personaje tan difícil, pero por otro está la libertad de poder explorar y poder jugar e ir tallando poco a poco como el que esculpe una escultura y va quitando pedazos de piedra y cada vez el trabajo va siendo más fino hasta que ya tallas una mano, tallas una cara y ya aparece una escultura y aparece la obra de arte. Esto ha sido igual. Ha sido un trabajo arduo, difícil, divertido, divertido y duro a partes iguales, que yo creo que eso también es lo bonito. Y parece ser que gusta. Yo personalmente lo disfruto mucho. He aprendido muchísimo con este personaje. Pienso que yo personalmente he crecido mucho como persona, como profesional. Me ha aportado muchísimo este personaje. Sí, porque además, tú lo apuntabas, es un personaje muy vitalista, muy optimista. Mucho. La vida continúa. No hay problemas. Si los problemas se pueden solucionar. Todo menos la muerte se puede solucionar. No lo dice, pero más o menos. Sí, sí. Y a partir de ahí, llevas de la mano al espectador. Y eso es fantástico. Porque hay una cosa de cómo afrontas la vida y de cómo ves la vida. Y a mí es lo que me gusta de este personaje. No hay problema. Con lo que venga, hacemos. Y tiramos para adelante. Y era también lo que te decía, ¿no? Tenemos la... No quiero decir libertad, porque somos muy respetuosos tanto con el guión como con la dirección. Pero sí que nos dejan jugar un poquito en escena. Y eso para nosotros nos da la vida, porque a nivel energía se nota. Yo creo que es lo que tanto tú como el público percibe, ¿no? Que ese punto que tú dices humano y vital, yo creo que es esa parte que Ángel nos deja un poquito de manga ancha, de poder jugar y poder tal. Y es lo que el público se lleva, ¿no? Que si tú ves a un actor haciendo un personaje que está disfrutando, primero le ves libre y segundo te empapa, ¿no? De esa energía, de esa positividad. Y luego, Ricky, es hipnótico. O sea, yo lo he visto desde la platea. Bueno, a veces podemos bajar a ver la función, porque, bueno, te libramos ese día. Y por lo que sea, dices, bueno, pues tengo ganas de ver la función porque no la he visto. Yo aluciné. Con Ricky, te lo dije. Eres hipnótico, eres Broadway. O sea, para mí es como, no sé, tienes esa sutileza, ¿no? Pero el estar, estás constantemente en escena, estás metido en personaje, tal, disfrutándolo, mirándote como desde fuera los otros, ¿no? Los otros personajes también te los miras como un poco... Sí, yo pensé, pero ¿quién es este hombre? No lo conocía. Dicho de su boca, ¿eh? No, pero te lo había dicho y sabes que te lo había dicho. Pero yo creo que eso, y tienes razón, Mireia, lo transmitís. Yo te lo he dicho, respetando el trabajo de todos los que estáis, insisto, no quiero que penséis que... Pero, bueno, el espectador, como yo, soy libre de elegir con quién me quedo de la función, qué me ha sorprendido más de la función. Y me sorprendéis los dos, por distintos motivos. Pero es lo que te dice ella, es hipnótico, como es hipnótica la lina que hace. No se parece en nada a ninguna lina que yo he visto. ¿Por qué? Pues porque tienes la genialidad, yo no sé hasta dónde Ángel y, evidentemente, Manu, te han guiado, de llevártela a la tierra. Era un personaje muy antipático, divertido, porque la gente se reía con sus cosas, pero antipático. Y aquí es una mujer con límites de las que ella no es consciente, pero no da más de sí. O sea, y eso lo vemos desde el principio. Y eso hace que queramos a ese personaje, cuando no deberíamos quererla. No, pero Ángel sí que es verdad que lo hace en todos sus montajes. No quiere personajes antipáticos, nadie odia a nadie. Y eso es un punto de partida muy bueno. Porque tú, ya te dicen, siempre tú has de querer al personaje que interpretas. Y si encima, es verdad, tú no tienes ningún tipo de maldad, lo único que, bueno, se siente superada. Y reacciona como reacciona, porque la situación la supera. Pero ella no se juzga. No, y ella pone empeño. Ella pone empeño. Y ya lo hemos visto, y lo hemos visto en alguna secuencia, que no había ninguna escena que vaya a desvelar, donde el público no te deja terminar. No te deja terminar. Sabes a qué escena me refiero. Y vosotros tendréis que ir al nuevo Apolo para averiguarla. Es algo increíble como te metes a todo un teatro en un bolsillo. Haciéndolo real, tanto tú como tu compañera. Sí, sí, sí. Y sin casi apoyo más que en el juego de las dos. Y a mí me parece un juego tan fantástico y tan difícil que solamente la experiencia es posible hacerlo como lo hacéis. Yo no sé si la disfrutas, esa escena. Sí, porque aparte es un regalo de Ángel. Porque eso, bueno, como conoces, ¿no? Si conoces la función y la has visto en otros sitios. O la película es una escena que... Es una anécdota. Es una anécdota que dura 10 segundos. Y aquí dura un poquito más, depende del día. Porque, bueno, esa parte es como improvisada. Tenemos un punto de partida, entonces nunca verás ese momento igual. Pues habrá que volver a verlo, ¿no? Lo que yo no sé es como nuestra compañera, yo siempre lo pienso. Porque yo ahí me estoy cambiando de ropa y llego pronto para poder ver lo que está haciendo. Porque cada día es una aventura diferente. Y yo siempre pienso, Clara Altarriba, que es la actriz que la acompaña ahí, yo no sé cómo aguanta. Cómo aguanta, claro. Porque hay veces que aguanta el tipo. Y hay veces que nosotros, por cómo está el telón puesto, pues hay veces que no podemos verlo y demás entre cajas. Pero nuestro director residente, Joan María Segura, siempre graba trocitos y nos lo manda al grupo. Y yo cuando veo esos vídeos digo, ¿pero qué han hecho hoy? Veo a la otra en el suelo, veo a la otra haciendo la croqueta. Digo, ¿pero cómo han llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo...? Y siempre es una aventura. Siempre es una aventura. Pero que su compañera también es de una generosidad extrema. Es de eso, las dos, mano a mano. Es un mano a mano donde todo lo hacen con mucha seriedad, ¿no? En principio, y según te he leído en alguna entrevista, no te veías haciendo Lina. O incluso eres amiga de Yacer y querías trabajar con él, etc. Pero decías, no, por edad no me corresponde Lina. Y al final has hecho Lina. Con Ángel nos conocemos de hace muchos años, hemos trabajado juntos y somos amigos, amigos. Y con la jaula sí que, bueno, dale, hay igual un personaje para ti. Entonces entré a hacer la jaula con él y sí que ella me dijo, luego hacemos Cantando Bajo la Lluvia y ahí no tienes cabida. Y pensé, bueno. Y le dije, bueno, ahí la chica está, la rubia. Y me dice, ¿dónde vas? Pero si tiene 30 años. Y yo, entonces, ahí me callé. Dije, bueno, pero tienes que coger una actriz cómica. O sea, ahí no puedes coger tampoco a alguien que te cante muy bien o que has de ir mucho por la comedia. Sí, sí, ya he pensado un par de nombres y tal. Y ya no dije nada más porque ahí sí que no tenía... Opción. Sí, no tengo la edad, no tengo la edad. No puedo hacer nada. Y al cabo de un tiempo me llamó y me dijo, preséntate al casting. Porque te quiero ver, porque depende del Don Lobu que tengamos y de la Cassie. Y así, pues, igual por edad, pues también me puedes colar. Y me fui allí a pasármelo bomba. Porque pensé, con la edad no puedo hacer nada. Pero es un casting que no me lo perdería por nada del mundo. Y mira, y al final... Y contenta. Y felicísima, claro. Yo es que he de contarte con lo de los castings que... O sea, la triada de Ángel, Manu y Miriam Benedite. Lo hacen muy bien. Porque primero se crea una energía súper familiar. Y segundo, las pruebas, todos las hacemos delante de todos. Que por un lado hay un punto de presión de estar trabajando un personaje en frente de tus compañeros que están optando para el mismo personaje. Pero lejos de eso, se crea una energía como de trabajo y de compañerismo muy guay. Y claro, de repente salí, mire y aportas. Empiezo a hacer este personaje. Y todos, o sea, fueron cayendo cabezas al suelo. Ja, ja, ja. Y cada cosa que decía... Pues claro, trabajaba en el texto y luego un poco improvisación para ver el personaje, ella con la voz. No te imaginas lo que fue ese casting. O sea, no te imaginas lo que fuese... Yo, de hecho, pensé... Vale. Y si no es ella, ¿quién es? Porque fue una risa tras otra. Y abría la boca y... Ja, 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 ja. Y otra vez, y con la canción que tiene ella, su personaje, se pusieron a cantarla y demás. Vamos a probar la canción, a ver, tal. Pero Lina, claro, Lina canta de aquella manera. No te imaginas lo que fue cuando empezó a abrir la boca. Es que hay que hacerlo, eh. Es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Y hay que verlo en el nuevo Apolo. Era algo fundamental, me diría, la voz. Porque eso sí que la gente tiene muy asociada, la voz. Y a mí me parece dificilísimo. Sobre todo porque estás trabajando con esa voz en un registro que no es el tuyo, que no sé de dónde la sacas. Y que el público ya tiene que sonreír y que tú te lo llevas en el momento en que ese personaje hable, pero lo haces muy en serio. O sea, y ella habla así y habla así. ¿Es duro? ¿O encontraste muy bien la voz? No, encontré la voz enseguida y no... Afortunadamente, para nada. O sea, no me resienten nada. Y sí que es verdad que el principio de todo es que has de ir muy en serio con él. Porque la gente se tiene que creer que ella habla así, que no te estás riendo de ella. Entonces, yo siempre cuando lo interpreto me imagino a alguien muy glamuroso, muy estupendo y que... Bueno, porque al principio es eso, ¿no? Es la entrada a triunfar al cine, ¿no? Que llegan allí para el estreno. Y abre la boca, pero ella es que se expresa así y no tiene ningún problema. Entonces, es como la reacción del público es lo que a ella le sorprende. Pero hace... O sea, ¿qué está pasando? Lo fantástico es lo que acabas de decir. ¿Qué está pasando? O sea, ella no es consciente de su voz. Es vivo de toda la vida. Ha vivido así. Ni incluso cuando se ve en pantalla con la voz. Ella se reconoce con esa voz y le extraña que quieran doblarla y que quieran todo. Pero es que ella ha sido una historia de Hollywood durante muchos años con esa voz. Ella no ha cambiado nada. Lo único que la voz no salía. Pero ella... Ella sigue siendo el este. ¿Qué tiene cantando bajo la lluvia para que llegue a todo tipo de públicos? Incluso a los que no le gusta el musical. Es que yo creo que lo tiene todo. Y esa es la clave. Es un clásico y yo creo que la gente tiene una idea equivocada. Porque no es un clásico añejo. Es un clásico que se le ha dado un aire muy fresco. Y tú mismo, que lo has visto, lo sabrás. No nos hemos quedado en el clásico y cantando bajo la lluvia. Que estaba perfecto como está, ¿eh? Que está perfecto como está. Sí, pero no hay que imitarlo porque entonces la fastidieríamos. Y traerlo a teatro, yo creo que necesitaba esa cosita, ese aire fresco. Entonces, claro, el humor es el que es y cala tanto a... A mí me gusta... Lo que me gusta mucho de mi personaje es que cuando vienen peques al teatro, Cosmo es el favorito de los peques. Y yo hacer una broma y escuchar a peques en el patio de butacas me da la vida. Entonces, claro, los más mayores van a ver reminiscencias de la película y guiños a la película. Incluso mucha gente dice que se asemeja mucho a la película. Los de medianas edades van a ver de todo. La puesta en escena, el vestuario maravilloso de Miriam Comta, los números musicales que son espectáculos, que a mí se me cae la baba. Cuando he podido ver la función desde fuera se me cae la baba. Puro Broadway, o sea, el estilo más Broadway. Y los más peques también tienen cabida. Porque hay mucho color, porque es una historia que va muy rápida, el humor es maravilloso. O sea, yo creo que la fórmula está clara. Es que tiene todos los ingredientes para todos. Mireia, opinas lo mismo. Sí, y que también es lo que a mí me gustaría ver cuando yo voy a ver un espectáculo. Que es esta cosa que es como, dicen, es que es redonda, ¿no? Que todo... Redonda, ¿eh? Que todo es redonda. Que es como que funciona, es un engranaje que... Pero es que tenemos un elenco que yo creo es que son... Es una burrada. Es una burrada, realmente. Es una burrada. Aquí es el trabajo de Ángel, de Miriam y de Manu, que cuando hacen ese casting dices, pero ¿de dónde sale esta generación de gente tan maravillosa? Y los tenemos nosotros. Yo lo comentaba el otro día con una compañera. Ya tenemos experiencia y te llevamos varios musicales. Es uno de los musicales con el nivel de talento más heavy que he hecho. O sea, y fíjate que nos hemos quitado algunos de... Quitado, no, suena muy mal. Se han quedado algunos por el camino porque, bueno, la vida pasa esto, ¿no? Se van a otros proyectos y demás. Y ha entrado gente nueva y solo ha hecho que mejorar lo que ya parecía casi inmejorable. O sea, el nivel de talento de todos y cada uno de los compañeros a mí me parece brutal y abrumador. A mí me abruma y me gusta lo que está pasando con los musicales porque ya hay escuelas, porque ya la gente no solamente canta y luego tenía este problema a veces a la hora de abrir la boca o los que abrir la boca no sabían modular ni moverse. Y ahora estamos viviendo un momento musical maravilloso por las nuevas generaciones, como todo apuntaba Mireia, por gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo y hace que sean completos. De ahí el talento que compite además con otras funciones que también son bastante redondas, con ese talento. Y que se pueden ir intercambiando y que hay unas escuelas maravillosas. Ahí tienes el ejemplo de Matilda que desde niños, ya empezó con Billy Elliot, pero desde niños están trabajando para esto. Que luego se dedicarán o no, esa es otra historia. Pero que están trabajando, sí. Claro, por pura lógica, esta gente cuando llega adulta son los más preparados de este país para hacer esto. Y esto lo tiene Cantando Bajo la Lluvia. O sea, todo el talento del mundo. Bueno, que llevamos casi media hora, que yo tengo que deciros adiós. Pero estaría con vosotros toda la función. Yo solo quiero decir que realmente es verdad, y se está viendo aquí en Madrid, que hay un florecimiento de los musicales. Pero esto es porque al público le gusta el musical. Ha sido el público el que ha pedido, después de llenar no sé cuántos años el Rey León, ha hecho que las productoras empiecen a apostar y que Madrid se convierta en ciudad de musicales. Y eso es una cadena que dicen, bueno, pues las escuelas... Y que apuesten en condiciones. Exacto. Es decir, con dinero, con un buen montaje, con una buena dirección, con buenos actores, con buenos músicos en directo. Y todo eso es fundamental. Fundamental. Si no, no se puede hacer. No, pero entonces están ofreciendo como productos de muy alta calidad, calidad que la gente va a ver. Entonces hay escuelas que dicen, hombre, pues entonces tenemos que empezar desde el principio a formar ya niños que se dedican o no, pero que en el momento que salen ya son maravillosos y si llegan hacia arriba estamos haciendo, pues esto será, pues Londres y al nivel de Nueva York. Iba a decir que va a llegar un momento en el que no haga falta irse a Londres para los que ya no hace falta. El público está pidiendo, ¿no? Yo creo que el público se está moviendo a ver grandes musicales y exige musicales con esta calidad como la que tenemos en Cantando, ¿no? Lo de Cantando es impresionante. Chicos, ha sido un placer. El placer es nuestro. Prometo volver a veros, que coincidáis los dos, porque claro, si uno va y no está el uno o el otro, pues ya yo no quiero ver, que estarán maravillosos los llamados por ver, pero yo quiero veros a vosotros de nuevo y como nos conocemos, por poder saludar. Estás encariñado ya. Claro, ya estamos encariñados. Yo solamente lo llevo diciendo desde que hemos empezado la entrevista, es un musical a no perderse, es un musical que solamente da alegría. Y lo decía también al principio, corren unos tiempos amargos en muchos momentos y que cualquier cosa que nos produce felicidad, bienvenida sea, ¿vale? Pues a eso me apunto. Y hay que apuntarse a Cantando Mojero Lluvia, porque lo que te da es felicidad, desde que arranca hasta que acaba. Y luego, mientras que lo comentas, si vas comentando y cantando las canciones, chico, te dura dos días. Y te vas a la cama más contento que unas pascoas. Querida, muchísimas gracias, enhorabuena. Lo mismo te digo. Muchas gracias. Enhorabuena, es que no puedes decirte otra cosa. Y el cariño que tuve cuando os vi, no solamente sea mío, sino como lo veis en el día a día de la gente que os espera, a haceros una foto, a deciros gracias por el espectáculo. Así que, Nuevo Pueblo de Madrid, Cantando Bajo la Lluvia. Y que mejor que con la Obertura, es una Obertura de Lujo, os vamos a decir adiós, será hasta la semana que viene, que volvamos con más cine, evidentemente, por qué no, con algo de teatro, noticias, etc., y con vosotros. Os espero aquí, en Estine, en Es Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!